La palabra el diputado Soto. Gracias, Presidente Breve. Yo había firmado en disidencia parcial, pertenezco a la comisión, y había planteado en ese momento, estoy de acuerdo con el ahorro de energía, de perfeccionar y del cuidado del medio ambiente, pero estamos dejando un problema, uno que viene del interior profundo, en los lugares de La Puna, en nuestro Chaco, Salteño, o en otras provincias, en Santiago, en Formosa, en Chaco, hay familias que si usted va a la casa tienen 3 bombitas de luz, o 4, y lo que acá vale 10, allá vale 20, Presidente. Usted me dirá, está en Precios Cuidados, está en Hora 12, allá no tienen tarjeta. Entonces, así como, esto lo había planteado en la comisión, así como tenemos las garrafas sociales, no sé, tendrán que ver lamparitas, no sé, señor Presidente, pero imagínese usted cuando llegue el 31 de diciembre del 2019, esa gente, ¿qué hace? Va a pagar lo que vale 100, allá va a pagar 200, o cómo hace. Hablamos de inclusión, de igualdad, de oportunidades para todos los argentinos. Entonces, ¿sabe qué, Presidente? Yo le sugiero, no es que me oponga, estoy de acuerdo, tenemos que ahorrar, bajar el consumo, cuidar el medio ambiente, como están los fundamentos de esta ley, pero hay cosas que tenemos que tener cuidado porque no lo incluimos los argentinos. Entonces, le sugiero al Ejecutivo la posibilidad de ver un precio preferencial, no sé, pero tenemos que ver de incluir esos argentinos que lamentablemente no van a poder acceder o cuando tenga que acceder van a tener que pagar dos veces más. Imagínese, nosotros venimos peleando con el tema del combustible que queremos pagar lo mismo que se paga acá en Buenos Aires, no lo podemos lograr. Imagínese, entonces, esas cosas son lo que hacen que después nos critiquen la falta de federalismo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.